Saludos cordiales, le saluda Miguel Ángel Soria Fuerte, soy docente universitario, vengo de Perú. Tengo el gran honor de visitar nuevamente a la Universidad Gerardo Barrios, en la que dicto el curso de Derecho Penal Internacional. Una materia fundamental en esta maestría de Derecho Penal que permite a los estudiantes conectarse con el mundo entero, especialmente con estas materias que tienen que ver con la Comisión de Crímenes Internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Naturalmente, a partir de esta materia, desde el punto de vista académico, al final del curso terminamos realizando un análisis de situaciones muy específicas que acontecen en el mundo entero. Tanto en Europa, en África, en Asia, en América Latina como no, y las relaciones que existen también a nivel del Derecho Penal Internacional o eventuales supuestos de Derecho Penal Internacional entre países de diversos continentes, como evidentemente podemos apreciar en las diversas noticias a las que accedemos diariamente. Aquí en la Universidad Gerardo Barrios he tenido oportunidad de venir cuatro veces aquí y siempre he tenido el contacto con estudiantes deseosos de aprender, de aportar a la materia. Vienen desde diversas canteras, diversas universidades, desde diversos puestos de trabajo, tanto en el sector público como el privado. Mi nombre es Jamie Elisa Quintanilla de Reyes. Actualmente soy estudiante de la Universidad Gerardo Barrios. Tenemos conocimientos internacionales relacionados con el Derecho Penal, Derechos Humanos, Derecho Humanitario y compartir experiencias con los docentes internacionales como el Derecho Penal tiene sus efectos en su país y complementando esos estudios con lo que es nuestro país El Salvador.